Bueno, bienvenida Cintia al podcast del Club 100K y en primer lugar quiero darte la Gracias por estar aquí compartiendo tu tiempo y enseñándonos a captar clientes y también quiero darte la enhorabuena porque has entrado en el Club 100K en la categoría Senior y ahí rozando la siguiente que te has quedado cerca y bueno pues estoy deseando aprender de ti así que pues bueno ¿Quién es Cintia? Preséntate ¿Quién es Cintia? Bueno, yo soy socia de una agencia de marketing que se llama Diurnai, que podéis seguirnos de la cuenta por cierto y bueno llevamos ya 10 años trabajando y mi trabajo en la agencia principalmente es la de ventas, la comercial y hacemos de todo, somos una agencia de marketing online 360 grados, hacemos desde las páginas web, las tiendas online, las campañas de publicidad, la gestión de redes sociales, un montón de cosas. Realmente lo que necesitan ya de ir a las empresas. O sea que si mi empresa necesita cualquier aspecto de marketing digital, ahí está, lo que sea. Sea lo que sea, ¿no? Qué bien. ¿Y qué equipo tenéis? Pues mira, somos 14 personas porque nosotros no externalizamos, podemos apoyarnos en un momento de picos de trabajo pero decidimos tenerlo todo internamente para poder tener poder sobre servicio. Y es algo que a las agencias cuesta mucho hacer equipo, normalmente la gente tira de externos pero nos dábamos cuenta que al final el servicio se perdía porque dependías de gente que no estaba en tu equipo o no tenía tu filosofía. Qué bueno, qué bueno, 14 personas, eso ya es un equipo considerable y es verdad que en un mundo como el marketing en el que casi siempre buscas un copy por aquí, el que me gestiona los ads por aquí, las webs por aquí, te diferencia y seguro que podéis ofrecer un servicio mucho mejor, ¿no? Bueno, pues el tema de hoy es la captación de clientes y antes de que hablemos de cómo captar clientes quiero que la gente sepa que nos lo está contando alguien con muchos resultados. Entonces, ¿nos puedes compartir tus resultados, tu reflexión a nivel de facturación? Yo hice la formación de Level Up en 2015, en aquella época que facturaríamos 15.000, 20.000 euros, o sea, estábamos empezando y éramos unos neófitos y bueno, tras todos estos años pues ya estamos en el medio millón de euros. Me he quedado muy cerquita del máster, digamos, muy cerquita del máster, espero para 2024 estar en el máster y en 2025 conseguir Visionary. Esa es nuestra idea. Qué bien, qué bien, porque para la gente que no conozca las categorías del Club 100K, el Club 100K de Level Up está formado por cuatro categorías que se consiguen al aumentar la facturación anual en 100.000 euros. La primera, que es pro en 300.000, la segunda, que es la senior en 600.000, la máster, que es la que te has quedado ahí cerquita y en más de un millón de euros los Visionary. Así que por eso he dicho que el año que viene, pues pasa seguro, ¿no? O sea, como sabrán, pues el senior es 300.000 euros y el máster son 600.000. Me he quedado fuera por 100.000 euros, pero bueno, el año que viene va por ello. Qué bien, bueno, a ver si le das caña y te faltas un trofeo. En los objetivos está, en los objetivos que planificamos está, que será además en Objetivo Libertad. Qué bien, qué bien. Bueno, pues ya deseando aprender de ti, yo he hecho metido aquí el cuaderno para tomar notas y quiero que nos cuentes cómo has pegado este aumento tan brutal, cómo captas clientes y, bueno, pues eso. ¿Qué estrategias de captación tienes? Como he dicho, cuando empezamos tenía muy poquita facturación, empecé los cursos de Level Up y hay algo que, Carlos, me encantó, que era automatizar la entrada de clientes. Claro, en ese momento era un poco por boca a boca, llovía algo, no hacíamos una venta proactiva, pensé que éramos una agencia de marketing, fíjate, y era pues eso, pues esos miedos, todo lo que surge. Y salía la formación obsesional diciendo, o sea, yo puedo automatizar la entrada de mis clientes, es decir, es lo que tengo que hacer. Y nos pusimos mano a la obra. Y mi forma de automatizar los clientes fueron de muchas maneras, pero la primera, primera, que fue de la que más me copié de Level Up, fue haciendo eventos. Hicimos varios eventos pequeñitos para ponernos a pruebas, a ver qué tal, donde hablábamos de tendencia del marketing, aprovechábamos para darnos a conocer, dar mucho valor y de ahí, pues ya lanzar ofertas para los que venían a los eventos de marketing online. Y llegamos a un punto que hicimos en 2017, uno súper grande, donde tuvimos a 100 empresarios bastante importantes, que lo hicimos junto con una asociación de empresarios también. Salimos en el periódico y todo, donde hablamos de tendencias del marketing. En ese evento cerré presupuestos bastante interesantes. Y de ahí dijimos, esto está muy guay, pero tenemos que hacer más. Porque además lo que creemos que hay que tener muchas vías de entrada de clientes y empezamos a hacer pues marketing online en todo su esencia, que son campañas de publicidad con ofertas, en meta, en Google. Bueno, perdona, perdona, yo me quiero enterar de todo bien y la gente que está aquí también. Entonces, has dicho que hacías eventos. Esos eventos, porque tú conoces bien todo, pero hay gente que no, entonces esos eventos son presenciales o son online. ¿Y cómo haces que la gente vayas? Bueno, queríamos tener influencia mucho en Alicante, porque estamos en Alicante y hay muchas agencias muy buenas y nosotros queríamos ser top dentro de las que son de Alicante y empezamos a hacer presenciales. Entonces, lo que hacíamos era asociarnos con, pues yo qué sé, con coworking, con asociaciones. Le decíamos, mira, con colegios también hicimos. Oye, te hacemos una formación tan gratuita que está valorada en esto y tú solo me tienes que traer a la gente. Y así empezamos. Y eran presenciales. Al principio, pues teníamos a 15 personas, luego 30 y la cosa empezó a subir. O sea, que además las primeras capturas eran gratuitas. Sí, o sea, era totalmente gratuito y luego ya en el evento, pues explicábamos todo lo que hacíamos y le dábamos una oferta para los asistentes. También aprovechábamos. Qué bueno, ¿eh? Para la gente que está en directo, tenés que estar flipando como solamente utilizando la cabeza y de una manera 100% gratis conseguías clientes. O sea, qué bien, ciencia. Era dar valor. Vale, genial. Y ahora cuéntame las otras vías. Ah, bueno, y dando valor, por supuesto. En esas formaciones les enseñabas cosas. Le diera que fueran con muchas ideas para sus empresas y al finalizar pues teníamos la opción de trabajar con nosotros. Le dábamos una oferta y quien la quería coger y si no, muchas veces acababa en proyectos completos. Y ahí iban directamente al producto de salón. No pasaban por ir en la entrada. Por el final demostrábamos todo lo que podíamos hacer. Y éramos capaces. Porque nosotros llevamos 10 años. O sea, ya teníamos proyectos, pero no llegamos al punto de facturación que queríamos. Y a los clientes ideales que queríamos. También era importante elegir con quién hacíamos la formación. O sea, era seleccionado la asociación, era seleccionado el coworking. Lo hacíamos con mucha cabeza porque sabíamos las personas que estaban ahí y podían atraer el tipo de clientes que buscábamos. Esa es una. Sí, sí, muy importante el concepto porque, bueno, Cintia ha hecho toda la formación de Level Up y está diciendo conceptos que son fundamentales y para la gente que nos esté viendo es que tienes que saber dónde vas, a qué tipo de cliente te vas a dirigir. Y ella ya sabía que no podía ir a cualquier coworking, ¿verdad? O a cualquier sitio si quería atraer a ciertos clientes con potencial que al final pudiera hacer grandes cosas con vosotros. Y asociaciones de empresarios, que las recomiendo bastante. Y con esa idea del gratuito y luego ofrecer y que nos convencieran, pues empezamos a hacer nombre, que era para nosotros muy importante hacer nombre como agencia, que nos conocieran, porque ya había en Alicante potentes. Y empezamos con las estrategias online. Pues lo que yo recomiendo siempre, no ir, yo haría mis clientes, como dice Level Up, no puedes ofrecer ya directamente el producto dormitorio o el salón en una landing page. Entonces hacíamos páginas de landing page con una oferta especial. Empezábamos primero ofreciendo consultorías y editorías de tus cuentas y de tu página web. Sobre todo en aquella época lo más se llamaba el tema de las webs y las tiendas online. La gente se asignaba con eso y con el SEO. Las campañas eran como demasiado moderno todavía. Ahora es como un pan de cada día. Entonces ofrecíamos eso. Entonces la gente se apuntaba y pues había llamadas, porque eso es súper importante. Cuando hacíamos campañas en Meta, en Facebook y en Google Ads, entonces cuando la gente dejaba sus datos, corriendo llamábamos. O sea, no podíamos esperar. Incluso pusimos un chat en nuestra web para contestar en directo a gente que nos hablaba. Porque en ese momento era, vamos, tenemos que captarlo todo. Y el lead está caliente, no puedo esperarme mucho tiempo a contestarle. Y ahí empezamos. Entonces ya cuando la gente le hacíamos la editorial explicábamos todo lo que tenía que hacer en su web, en su tienda online, a nivel de SEO, pues es como le abrían los ojos. Es que tienes todo esto mal y te recomiendo que lo cambies. Y entonces ahí es cuando decían, ah, pues dame presupuesto de que costaría hacerlo. Es verdad. Nos llevaba un tiempo, ¿eh? Qué bueno. Qué bueno. Bueno, Cintia, permíteme que esta pedazo de estrategia la explique un poquito para la gente. Porque esos conceptos, lo primero que ha dicho, ha dicho no podía ofrecer un producto dormitorio. Y es que en el app aprendemos a crear diferentes categorías de productos. Y tú no puedes llegar a una persona nueva que no confía en ti, ¿verdad? Y decirle, cómprame lo mejor que tengo porque no te conoce. Y en cambio le das gratis un diagnóstico y es mucho valor. Le dices todo lo que tiene mal, se lo das sí o sí y después le dices, oye, si quieres yo te lo soluciono. Y ya te lo puedo solucionar de esta manera, ¿verdad? O sea, que es una estrategia brutal que podéis aplicar todos, ¿eh? Todos los negocios. Los dentistas, pues revisión de boca. Los mecánicos, etcétera. Bueno, es muy en la primera visita gratuita a los dentistas, ¿eh? Que nosotros llevamos muchísimos sectores. Porque todo lo que este cuento también lo aplico para mis clientes. O sea, todo lo que he aprendido Level Up y todo lo que hemos aplicado nosotros. Claro. Esa es una parte. También tú piensas que ya dejamos los eventos porque ya empezamos a tener bastante trabajo. No teníamos tanto tiempo para los eventos. Pero me di cuenta de que había un tipo de cliente, o sea, había un tipo de partner que me interesaba mucho que podía derivarme muchos clientes por la entrada masiva de... Entonces, las campañas siguen activas. Las landing siguen activas. Seguimos trabajando. Lo mantenemos. Y cada vez aumentamos la inversión. Fíjate algo curioso antes de pasar a la siguiente estrategia que llevamos a cabo. Lo curioso de todo esto es que en pandemia, en 2020, nuestra facturación, pues de repente bajó, yo qué sé, un 60% de una bestialidad en un mes. Porque la gente entró en crisis. Nosotros lo que hicimos, al revés de nuestra competencia y de todos, es que aumentamos la inversión en Google Ads y en Meta Ads, en Facebook. Entonces, yo me acuerdo con mis socios hablando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Meter pasta mansalva en las plataformas de publicidad. Ahora es el momento. Cuando está todo el mundo yendo, vamos a tener... Porque cuesta dinero el coste, porque alguien haga clic a tu página. De manera que tienen que estar los costes por los suelos. Ahora que todo el mundo está parado y no quiere invertir, vamos a meterle pasta. Y aquello fue una pasada, porque no paran de entrar clientes, leads, porque además tuvimos la visión de que en ese momento la gente iba a apostar por el online. Y aquello fue un push. O sea, justo cuando crees, mucha gente cuando está pasando una mala época en sorpresa se piensa que lo primero que te quitar es el marketing. Yo estoy harta. Estoy harta de decirle a la gente, pero si es lo que te trae clientes, ¿cómo te lo vas a quitar? Si es lo único que te da visibilidad al mundo. No te compran porque no te conocen. Eso lo dice mucho Carlos. No te compran porque no te conocen. Y claro, en ese momento dijimos, nosotros vamos a hacer lo que hay que hacer como buenos marqueteros. Aumentar la inversión y no parar. Y no hicimos ERTE ni nada. Y vamos a tope de trabajo. Todos los clientes, fíjate que captamos nuevos clientes y todos los que se habían ido, volvieron. Obviamente cuando se les pasó el momento de estrés, se dieron cuenta que tenían que apostar más que nunca en el online. Eso fue muy bonito, la verdad. Y tú estabas diciendo que le metías mucha caña al online, pero para que hagan clic y vayan a tu página, tenéis que tener anuncios que destaquen. De resto, sabemos que ahora es muy difícil captar la atención. ¿Qué trucos utilizáis? ¿Qué estrategias nos podéis recomendar para tener anuncios llamativos donde la gente haga clic? ¿Qué tipo de anuncios hacéis? ¿Vídeos? ¿Hacéis fotos? ¿Son muy curadas? Vamos a ver un tema guay. A ver, me ha gustado algunas puntuales muy naturales. Ahora mismo las redes sociales están masificadas de publicidad. Entonces estamos tirando por vídeos amateur. Es decir, grabar a los clientes modo que se hagan un selfie o grabarles con un móvil nosotros. Con guiones, con guiones, invitando a la gente a pinchar directamente. Es decir, contamos primero la problemática, damos la solución y pincha para descubrir más sobre la solución. Siempre dejando un poquito de sabor de boca y sobre todo vídeos. Hacemos muchísimo vídeo. Y si es una persona la que está detrás, mejor. Seas una tienda online, seas lo que seas, un vídeo con una persona hablándote. Funciona muchísimo. Tú imagínate en el feed de tu Instagram, es decir, viendo Reels, lo típico que nos ponemos a ver los vídeos. Enseguida, cuando ves un anuncio, es que además se nota muchísimo cuando son anuncios, lo pasas. Pero si está bien hecho el anuncio, te crees que es un reel más y lo ves y acabas pinchándolo. Porque al final la idea es que te genere esa sensación. Yo siempre recomiendo vídeos naturales. Solo utilizamos las cámaras porque tenemos cámaras súper potentes. Porque ahora mismo en el mundo online el audiovisual es lo que más importa. Pero solo los usamos para hacer entrevistas, para enseñar cosas bonitas. Es decir, pues tengo que hacer un vídeo sobre una villa. Solo utilizamos para eso y solo de forma orgánica. Cuando se hace un anuncio tiramos de móvil. Tiramos de móvil que parezca lo más amateur posible. Que bueno, o sea, que la gente que está aquí estará flipando porque piensan que tengo que tener una inversión en diseño, en edición de vídeo brutal. Y nos has dado la clave, que tu anuncio no parezca un anuncio. Que la gente no lo vea. Recomiendo el Kafka, descargaros Kafka, que funciona súper bien para editar. Cualquier persona lo hace, te pone los subtítulos de forma automática. Es genial. Y hacerte un guión antes de grabar. Y siempre digo, ensáyalo. Entonces lo ensayamos dos o tres veces y pum, y te grabas. ¿Sabes? Pero es muy importante que te lo escribas por lo menos una vez para que lo tengas en tu cabeza. Y no parece que estés leyendo. Pero ya te digo que hay hasta app de teleprompter que utilizamos para nuestros clientes. Que le ponemos un teleprompter mientras se está haciendo la grabación. O sea, a día de hoy es que con tu móvil puedes hacer lo que quieras. Y no necesitas gran cosa, la verdad. Y pasar de los típicos anuncios de foto de galería, 100%, por favor, no funcionan. Ya os lo digo. Y también un contenido que nos ayuda un montón para las tiendas online. Y para también el tema inmobiliario. Es un tipo de contenido en el que tú estás haciendo un unboxing. Que no seas tú, sino que sea alguien conocido o un cliente que está haciendo un unboxing y explicando el producto. Funciona súper bien para generar tráfico a la tienda online y para vender. Porque es un contenido que parece natural. Entonces, no parece una venta. Sino simplemente enseñando un producto que me he comprado. Eso está haciendo. Bueno, un unboxing para la gente que no lo sepa es una apertura de un producto. ¿Qué abre? En el caso de la inmobiliaria lo que les recomiendo es que estén en la casa y se pasen por ella y vayan contando cosas. Que se vea la mano tocar algo. Ahora también las inmobiliarias de lujo, que también lo hacemos. Lo que sí que hacemos es grabar a la persona que está hablando y la vamos siguiendo delante suya. Como él va delante y nosotros vamos grabándole. Pero eso lo puedes hacer con un móvil también. Es decir, puedes ir con un móvil, una persona delante y tú vas enseñando la casa y hablando de ello. Qué bien. A ver, tengo algunas preguntas más. Bueno, de momento, recapitulando, tenías captaciones offline en eventos presenciales. Tenías también captaciones online y los llevabas a tus landing pages. Y ahora hay un tema que mucha gente piensa, joder, pero las ventas las tengo que cerrar yo. En tu caso, presupuestos grandes. Te has dicho que hay empresas muy complejas. ¿Eres tú quien tiene que cerrar los presupuestos o puede cerrar los dos personas? Los puede cerrar sobre todo, en particular, tres personas que somos las más preparadas en el sector. Es verdad que, a ver, te cuento. A día de hoy las cierro la gran mayoría yo misma. Pero también mis socios las pueden cerrar porque también han cerrado ellos. Y aparte tengo una colaboradora y hace poco tuve una comercial que se me ha ido. Hice Objetivo Libertad y me lo tomé muy en serio. Quería una comercial que me sustituyera 100%. A lo mejor el objetivo, la ambición fue muy alta. Y no supe liderarla bien. Al final se ha ido. Pero bueno, de muy buen rollo. Contratamos una agencia de talentos para que contratara una senior. Y al ser senior me dejé. Y dije, ¿cómo es senior? Ella sola puede. Porque además había trabajado en marketing online. Y mi error fue dejarla ir sola. Y no liderarla como se enseña en el nuevo líder y en Objetivo Libertad. Sino generar procesos, crear guiones de venta. Y eso es lo que hemos fallado con esta comercial. Pero en mi empresa somos tres personas. Bueno, cuatro los que cerramos los presupuestos gordos. Bueno, pero también es porque tú puedes elegir, dedicarte a eso que es al final lo que trae el flujo. Y entiendo que ahora mismo dentro de tu empresa tú no estás en la ejecución, ¿verdad? No estás en la ejecución de landings, de nada. No, no tengo nada. Eso lo lleva mi equipo. Ahora mismo una de las estrategias que te iba a decir, porque tiene que ver con lo que hago ahora, es que una estrategia quizá de automatización de clientes es unirme a partners. Descubrí qué empresas podían derivarme clientes. Las descubrí y me reuní con ellos, que eran consultores de negocio. Los consultores de negocio los contratan, normalmente las contratan empresas medianas grandes para que les ayude a gestionar su negocio porque está en un nivel muy alto y la gestión es complicada. ¿Qué pasa cuando llega un consultor? ¿Cómo llevas el online? Lo primero que te dicen, ¿cómo llevas la parte de marca, de online? Aparte de los números, te preguntan por todo esto online. Y esos son mis principales evangelizadores, los que más me recomiendan. Entonces, en este momento, realmente solo me dedico a, no llevo los leads que llegan, llevan otras personas en mi empresa. Me dedico sobre todo a los partners, a este tipo de consultores que me pasan un cliente y, claro, este tipo de cliente ya quiere algo más consultivo, más que quiero una web o quiero una tienda online, quiero una estrategia completa. Y es lo que a mí me mola, elaborar estrategias. Entonces, realmente lo estoy haciendo lo que más me gusta mi empresa ahora mismo. Qué bien, ¿no? Realmente estás siendo empresaria, que es lo que seguramente has aprendido con Level Up, a que no tienes que trabajar dentro del negocio, sino sobre el negocio y tú estás encima del negocio viendo cómo hacerlo. Antes estaba, yo he llevado redes sociales, he hecho campañas, he hecho tiendas online. La gente alucina con mis conocimientos porque he pasado por todas las fases de una agencia de marketing online. Y al día de hoy yo no toco una red social, no hago una tienda online, simplemente hago la estrategia y mi equipo, que es súper bueno, la ejecuta. Qué bueno. Qué sueño, qué sueño eso. Eso es un espectáculo. Ha costado, ¿eh? Porque hacer un equipo en mi mundo es complicado. Pero al final es un trabajo de pelear, de hacer entender los valores en tu empresa. Lo que te he dicho, que no queríamos equipo externo porque sabíamos que no íbamos a transmitir lo fiel, lo que es nuestra forma de pensar como agencia de marketing. Nosotros queremos dar un servicio muy top y externalizarlo no era lo interesante, así que hemos tenido que ir haciendo equipo poco a poco y haciendo muchas estrategias para que ellos lo sientan. Claro. Y, bueno, estamos hablando de la captación de clientes, pero otra de las cosas que se aprende en Level Up es que es mucho más fácil que un cliente que ya te conoce, te consuma más, que captar un cliente nuevo que aún no tenemos su confianza. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué tipo de estrategias tenéis de fidelización? ¿Tenéis alguna? ¿Intentáis alargar el ciclo de vida de vuestros clientes? ¿Hacéis alguna oferta al terminar? Pues mira, tenemos varias cosas, ¿vale? La primera, para fidelización. Nosotros primero lo que hicimos es medir el nivel de fidelización de nuestros clientes para saber cuánto es la media de meses o de años que están con nosotros. Cuando la medimos, decidimos ponernos un objetivo de aumentarla, ¿no? Porque en el mundo, yo tengo clientes que llevan conmigo 10 años, clientes que llevan 4, 3, clientes que han durado 6 meses, es lo normal en una empresa, ¿no? Entonces, decidimos medirlo y en función de la medición, ponernos un objetivo que estuviesen más tiempo. ¿Y qué pensamos para estar más tiempo? ¿Qué es lo que realmente quiere una empresa cuando trabaja con una agencia de marketing? Es lo que nos preguntamos. Realmente, ¿qué quieren nuestros clientes? Resultados y que pensemos en su empresa. Ellos no quieren estar diciendo, oye, quiero hacer esto a nivel de marketing. Ellos necesitan proactividad. ¿Qué pasa? Que nosotros somos muy proactivos, pero lo que hemos decidido es que una vez al año, o cada 6 meses, según el tipo de cliente, depende de lo que tengan contratado, claro, nos reunimos solo para hablar de los objetivos que tenemos para el siguiente semestre o para el siguiente año. Entonces, nos sentamos, hablamos de los objetivos en función de las estadísticas que ha conseguido durante el año. Oye, mira, estos son los resultados, vamos a ver cómo aumentarlos. Nos sentamos a ver números y análisis y hacemos una brainstorming para elaborar estrategias. Entonces, le elaboramos la estrategia para el siguiente año o el siguiente 6 meses. Porque al final el resultado, lo trae la estrategia. Cualquiera te hace campañas, pero estrategia es poco. ¿Sabes? Cualquiera puede meterse en Meta o en Google, bueno, Facebook Ads, yo le llamo Meta, y ahí lanzar una campaña, pero una campaña que funcione con estrategia, eso es darle al coco y haber visto muchos números y haber visto muchos sectores como nosotros. Entonces, nos paramos y eso ha sido para nuestros clientes maravilloso, porque era sentarnos, hablar de su empresa y cómo conseguir que venda más. que al final también es lo que nos gusta cuando vamos a level up. Total. Eso también es idea de ellos, es pararte, activar tus objetivos y ver cómo conseguirlos. Siempre enfocado en el marketing online, es decir, qué queremos vender este año en la tienda online, cuántos clientes queremos captar para la inmobiliaria, cuántos clientes has cerrado en tu clínica dental, no sé, es que llevamos muchos sectores. Qué bueno. Bueno, quiero seguir dando claves que nos está dando Cintia, que lo primero es tener objetivos claros. En level up aprendemos que si no sabes a dónde vas, no puedes llegar, ¿no? Entonces tienes que marcar objetivos y probablemente eso es lo que tú le das tanto valor al cliente cuando le das ese objetivo y además le dibujas el mapa. Y lo ejecutamos nosotros, el mapa también. Lo ejecutas, tú andas ya el camino, pero le das, le enseñas el mapa y ya la gente dice, pues si me lo está haciendo, ¿no? Voy con ella. Qué bueno. Y esas ofertas de continuidad son ascendentes normalmente más, son más elevadas que las adicionales. Es decir, explicar los objetivos, si no tienes contratado ciertos servicios y objetivos en los que no te puedo ayudar. En el momento que dicen, no, es que yo necesito mayor, necesito más visibilidad, y solo tienes contratado el SEO, pues te digo, es que a lo mejor ni te harías empezado a hacer campañas, es que tenemos que trabajar más el blog, es que tienes que trabajar el newsletter o cuando nos sentamos a hablar de Black Friday, que en Black Friday nos juntamos con, es algo que no he contado, pero antes de, ya en septiembre estamos planificando con todos los clientes tengan contratado o que tengan contratado al Black Friday. Sí. Entonces, ahí es cuando decimos, es que tienes que hacer una captación de base de datos y es algo que no hemos trabajado, entonces es una venta, es una venta ascendente. En el momento que te sientas a hablar de tus objetivos con los, cuando estamos a hablar de objetivos con los clientes, ahí sale la venta ascendente desde la misma problemática que tú tienes para llegar a donde quieres llegar. Sí, porque al final lo que también la gente que nos está viendo tiene que entender es que las ventas realmente no es voy a venderte esto, es asesorarte y de verdad vender a quien se lo puedes vender, ¿no? Habrá clientes a los que le puedas ofrecer mucho porque están en ese punto y clientes a los que no. Es como te ha dicho, es algo que necesitan, bueno, la palabra necesidad está prohibida, pero es algo que resoluciona un problema, es decir, quiero llegar aquí y solo tengo esto, bueno, pues para llegar aquí necesitas este tipo de servicio, necesitas captar base de datos, necesitas hacer mail marketing, necesitas hacer campañas en meta, necesitas hacer publicidad programática, sé que estoy hablando de muchos tecnicismos, de mi algo, pero es en función de, y ahí es donde se hace la venta ascendente. Es que además yo creo que es muy importante tener la comunicación con el cliente y la atención al cliente, por eso la afiliación ha crecido en Durnay porque hacemos esas reuniones estratégicas, también en puntos cables, he dicho al año o semestre, pero es que también en el Black Friday, en Navidades, es una época muy importante. También lo hacemos por sectores. ¿Qué? Claro, cada sector tiene su época fuerte y el e-commerce entiendo que será diciembre o las academias, por ejemplo, septiembre y enero. Claro, es que depende del sector que te dediques si es una temporada alta o baja y en función de ello tienes que prepararte. Yo digo a muchos clientes que el Black Friday y la Navidad no se preparan un mes antes. Tienes que estar desde mayo ya pensando en muchas cosas para llegar allí y tener éxito. Claro. Qué bueno, o sea, que la clave, otra de las claves está en la estrategia y en la planificación, en anticiparse. Es una buena agencia, según lo que te dediques, te va a decir, oye, tienes que preparar para este punto porque ya nosotros no sabemos mucho de las temporadas y de los sectores que hay, no sabemos ya muy bien, ya son muchos años, son muchos sectores tocados. Entonces, cuando llega un cliente y digo, es que tú sabes que ahora llega, o sea, dentro de seis meses va a llegar tu buena temporada. ¿Qué hacemos? O sea, tenemos que planificar todo ese tiempo para cuando llegue el punto lo petemos. O sea, tenemos que estar full. Y ahí es lo que sucede de la venta ascendente, es lo que hemos dicho. Al final, tú estás solucionando un problema a tu cliente y si lo tienes claro y nosotros no pasamos el resultado y en vender, normalmente van a acceder y además si eres capaz de generar confianza. Claro. Bueno, todos los que estáis en directo, que estamos llegando al fin, al final tenéis negocio la mayoría y Cintia os puede ayudar, así que ahí tenéis su perfil si queréis escribirle un privado. Ya sabéis que os va a responder rápida que lo ha dicho. Y bueno, Cintia, me gustaría terminar, has dicho un montón de cosas que has diversificado mucho tu captación tanto offline como online, que ahora te centras mucho en buscar a esos partners que ya tienen a tus clientes ideales, que haces el equipo interno y que la clave está en la estrategia. Me gustaría que dieras un resumen final si solamente tuvieras como 30 segundos para dar un consejo a esta gente para subir medio millón de euros de facturación que ha subido en poquito tiempo. Qué responsabilidad. Qué consejo. Qué consejo haría. Visibilidad. Trabaja mucho la visibilidad de tu empresa. Cuanto más hemos trabajado la visibilidad de Diurnay es donde más hemos crecido y más catación de clientes hemos tenido. ¿Cómo se trabaja la visibilidad? Pues diversificando la entrada de clientes. Trabaja todos los puntos. El online por supuesto y por hecho pero también el offline. No tienes que yo de mis clientes le digo no tienes que morir solo en la estrategia que yo te voy a elaborar. Podemos hacer muchas más cosas. Hay clientes que le invito a hacer un evento presencial que yo te capto la gente que va ahí. Visibilidad, diversificar y bueno estar un poco con mis presentes. No te compran porque no te conocen. Eso lo tengo aquí grabado y automatiza la entrada de clientes. Es que es brutal aquello que me acuerdo en el curso que puedes decidir cuántos clientes quieres y yo ¿cómo? Y yo estoy aquí esperando a que goteen o que vengan de la nada. No, no, no. Esto no puede pasar. Y ahí cambié el chip y me puse las pilas. Bueno, nos pusimos todas las pilas a generar esa automatización de clientes que es la que tenemos a día de hoy. Y bueno, cabecita para el equipo que es difícil. Pues nada, Cintia, pues impresionante. Ha sido 30 minutos. Ya, se me ha pasado rápido. Pues me falta mucho trabajo para el tiempo porque también trabajo la recomendación porque me han dicho los clientes. Yo a los clientes que me recomiendan le digo si me recomiendas y trabajo con la persona que me recomiendas te regalo el servicio que quieras. Eso es otro de lo que hacemos es trabajar por recomendación que funciona súper bien. Qué bueno, o sea, que es otra entrada de clientes. Vuestro pro de los clientes es el boca a boca pero fomentado, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Pues, bueno, Cintia, que ha sido un placer que hemos aprendido muchísimo contigo y que ya veis los resultados han dado por sí mismos de 15.000 euros a medio millón de euros en pocos años aplicando los conceptos aprendidos en la formación con Level Up así que pues estáis más que invitados a asistir a alguna de nuestras conferencias gratuitas y ver que de verdad Level Up os puede proporcionar esos resultados. Así que ha sido un placer y muchas gracias por estar aquí. Por la entrevista, por la visibilidad y por todo lo que haces con los cursos. Vengo de Renicia a tu negocio a Madrid que ha sido una pasada de, vamos, obligado que todo el mundo pase por Renicia a tu negocio. Cualquier empresario emprendedor o persona que le guste el mundo de la empresa porque es bestial ¿cómo sales de allí? Tres mil personas de ahí y bueno, Víctor Cúpez y de Villa y gente brutal, ¿verdad? O sea, Carlos Delgado que es, efectivamente, he dicho Víctor Cúpez y de Villa pero Carlos Delgado es, mucha gente aún no lo conoce y lo van a conocer porque es el CEO y fundador de Level Up y bueno, pues, una persona única, ¿verdad? A la hora de comunicar. Así que, pues nada, invitados. Un abrazo y cuando quieras tenemos otra sesión. Muy bien, Cintia, un abrazo. Nos vemos. Adiós.